Shalom a todas, hoy vamos a empezar a ver el capítulo 5 de Esra. Algo que es interesante es que ahora justamente Esra, como que sale un poco del tema, ¿se acuerdan? Habíamos visto el decreto de Koresh, que podían volver a la tierra de Israel, los que quisieron volver, los que quisieron dar solamente donaciones, los problemas que tenían la gente que volvían, que regresaban, ¿se acuerdan de qué familia sos? Y cómo demostrás que sos de esta familia, que eso también lo habíamos visto. Y después también vimos todo el problema que tenían con los Yombronim, que los Yombronim quisieron ser parte de ellos, y de acuerdo a lo que acá tenemos en el texto, habíamos visto que los Yombronim fueron rechazados, ¿no es cierto? Habíamos visto que los Yombronim fueron rechazados, que ellos consideraban que no eran parte del pueblo judío, cuando los Yombronim consideraban que nosotros somos los originales, porque estamos acá y no nos fuimos al exilio babilónico, y como que ustedes son los que son como los nuevos acá. Sí, sí, repartí, repartí. La que tiene cinco que no lo agarre y la que no que agarre cinco y seis, ¿no es cierto? A la cinco, bueno, acá está el cinco para la que no lo tiene, ¿está bien? Para el que no lo tiene, acá está el cinco. Entonces, eso es lo que habíamos visto y después vimos que empezó, que también hacían como, se puede decir algo que en ese momento no existía ese nombre, pero que había como actividades terroristas o algo parecido, ¿está bien? Sí. ¿No es cierto? Que los molestaban en lo que querían hacer y después cuando vieron que tal vez con el terrorismo no pudieron parar lo que era la reconstrucción del templo y habíamos visto que los sacrificios los empezaron a hacer incluso cuando el templo estaba totalmente, ¿qué? Destruido. No se puede. Y habíamos visto que habían hecho, sí, habían hecho solo un altar sin que haya templo y habían empezado a hacer los corbanot. Y después vimos que lo último que habían hecho... ¿Entonces por qué nosotros no podemos hacer corbanot? No, no hay gente. Tu pregunta es muy buena. La pregunta de Andrea es, ¿por qué si cuando volvieron el segundo Betamigdash y no había templo, hacían corbanot? Entonces Andrea pregunta, ¿por qué hoy nosotros no hacemos corbanot? La pregunta tuya es muy buena. Hay algunos rabinos, muy pocos, que dicen lo mismo que dice Andrea, pero las dificultades que hay por qué no hacer hoy en día sacrificios son varias. Una es que para hacer sacrificios uno tiene que tener un nivel de pureza, ¿está bien? Y hoy en día estamos todos totalmente impuros y no sabemos cómo purificarnos, cosa que sí sabían en la época pasada. ¿No es cierto? Que se purificaban con las cenizas de la vaca roja, habrán escuchado eso, lo deben conocer algunos de ustedes. Y eso hoy en día no lo tenemos. O sea, no tenemos la pureza como para hacer corbanos. Básame de la entidad. ¿Está bien? Entonces, eso por un lado, ¿está bien? Por un lado, eso. Por otro lado, la Torah dice que en el lugar que va a ser elegido, ahí se va a depositar, se va a poner el nombre de Dios. La Torah daba oportunidad de elegir el lugar, pero la Torah no dice que se pueden elegir distintos lugares. La Torah habla de qué? Un lugar. Y ese lugar fue elegido. Que fue el lugar donde estaba el primero y el segundo Betamindash, ¿está bien? Y hoy en día, si bien hay un dominio militar, policial o político a grandes rasgos, en lugar donde era el Betamindash, por otro lado, ya hace 1300 años que los musulmanes, digamos, rezan ahí y construyeron sus instituciones religiosas. Y la idea del Betamindash es traer qué al mundo? La paz. ¿Entienden? Entonces, no hay una cuestión de que, bueno, construyamos el Betamindash, sea lo que sea, y empieza la Tercera Guerra Mundial prácticamente. Está bien hoy, si no es la Tercera Guerra Mundial, es una guerra de cientos de millones de musulmanes que se van a ver como agredidos o no, y no quiero discutir quién tiene razón o a quién le pertenece el lugar, sin entrar a eso, solo desde el punto de vista técnico, y eso también, la idea del Betamindash, si hacemos el Betamindash es para traer paz al mundo. Hoy en día, si los judíos quieren establecer algo, vender al Betamindash, y no me importa lo que dicen los demás, no vamos a obtener nuestro objetivo, que es a través de los sacrificios, traer la paz al mundo, y traer también la bendición de Dios, porque traeremos una guerra total. Esas son dos cosas. Y hay otro problema más que esto, casi nadie habla, pero hay veces que se llama, que a veces es más grande, una vera lishma que una mitzua lishma. Hay veces que es más grande hacer una transgresión, en nombre de la transgresión, porque finalmente va a traer algo bueno, y no hacer una mitzua a veces que finalmente va a traer algo malo. Uno de los objetivos también del Betamindash y del sacrificio, como querían hacer acá, es acercarse a Dios. Está bien. De acuerdo a Rambam, Marimonides, los sacrificios en la Torah tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, el objetivo de acuerdo, que por qué se permiten los sacrificios, de acuerdo a Marimonides, dice, la gente, en la época antigua, era la única manera que conocían de servir a lo que para ellos era divino. ¿Está bien? Para ellos era divino, era sacrificarle algo. Entonces, por eso la Torah pide que también se hagan sacrificios. Hoy en día, por lo menos la gran mayoría de la sociedad occidental, lo ve algo como terrible pensar en sacrificar un animal, ¿está bien? ¿Está bien? Yo sé todos los días. En nombre de Dios. No. Hoy en día, lo que se hace es que se hace la shifita, ¿está bien? Que la manera de matar al animal que se lo quiere comer, tiene también una parte halágica, una parte de ley. Pero no hay una mitsua, por ejemplo, de hoy en día, de ir y matar a un animal para comérmelo, ¿está bien? Y segundito, no existe una mitsua así, de que tengo que ir y matar a un animal para servir a Dios, ¿está bien? Hoy en día no existe una mitsua así. Hay una mitsua de tener oneg en Shabbat, que es tener deleite en Shabbat, y como para la mayoría de la gente, el deleite es a través de que comen carne, entonces para todo aquel que comer carne es un deleite para él, tiene la mitsua en Shabbat de comer carne. Pero la mitsua no es comer carne, la mitsua es el deleite. Muy pescado, ¿eh? Un segundo, yo personalmente, una vez escuché, la única vez que fui a un shiur personal de él, que fui especialmente a escuchar al rabo Badi Ayosef Zahar Tzadik Ibrahá, que era el más grande sefaradí de los últimos, tal vez, cientos de años, justamente él habló de ese tema, de qué puede ser uno que es vegetariano. Y dijo ahí en forma muy clara, el que es vegetariano no tiene ninguna obligación de comer carne, porque la mitsua es el deleite, no es comer carne, ¿está bien? Entonces, hoy en día, la gente, en todo lo que es su parte espiritual, también no está acostumbrada a que tiene que hacer un sacrificio para acercarse a Dios. Y de acuerdo a Rambam, el objetivo de la Torah era alejar a la gente de las ideas paganas, de los sacrificios, pero como iba a ser algo prácticamente imposible, Rambam explica que, bueno, que haga el sacrificio, pero no en nombre del paganismo, sino en nombre de qué, en nombre de Dios. Hoy en día nosotros, un segundo, dejame terminar la idea, hoy en día nosotros, en nombre de Dios, nos acercamos a través del rezo, nos acercamos a través de las mitsua. Y puede llegar a ser que si hoy en día, venga y diga, bueno, para ser un judío que cumple con la Torah, o para ser un buen judío que está arraigado a sus raíces, hay que ir y hacer un sacrificio, puede ser que hayan cientos de miles o millones de judíos que digan, si para acercarme a la divinidad, yo tengo que sacrificar animales, y poner las manos sobre el animal, prefiero alejarme de la divinidad. Esto, pero de otra manera, pasó en el siglo XIX con otro tema. Cuando uno enfrenta valores muy fuertes, de uno le dice a la gente esto o esto, vieron, como que uno se la juega por todo, uno puede quedarse que perdiste todo. En el siglo XIX, el mundo occidental lentamente se va abriendo al multiculturalismo. O sea, no todos tenemos que ser de la misma cultura, no todos tenemos que ser de la misma religión, y no todos tenemos que ser iguales. O sea, después de que en el siglo XVIII, fíjense, en el siglo XVIII comienza el iluminismo, durante el siglo XIX, la mayoría de los países de los reinados en Europa van dando igualdad de derechos de alguna manera a todos sus ciudadanos, ¿está bien? Entonces, ahí surgió que muchos judíos estaban muy contentos de que les abren las puertas, pero ¿cuál fue la consecuencia de cuando te abrieron la puerta a la modernidad y a tu vecindad y estar por los otros? Que muchos no supieron seguir cuidando su identidad cuando no era una identidad obligada por el que tengo afuera, ¿entienden? Hasta el siglo XIX, la identidad tuya judía era porque se obligaban a vivir con judíos, no te aceptaban en las grandes cosas o las cosas más importantes de la sociedad, o sea, eras judío porque no tenías otra opción. La otra opción era convertirte a otra religión, ¿está bien? Y a veces ni siquiera eso les ayudaba demasiado. Pero eso era lo que gente hacía a veces y quería estar muy en la sociedad que los rodeaba. A partir del siglo XIX no se falta muchas veces convertirte a otra religión para ser parte de la sociedad, si no es suficiente que, suficiente que tomes un poco de los valores de esta sociedad, que aprendas lo mismo que aprenden en sus escuelas y en sus universidades, ¿está bien? La consecuencia fue que mucha gente no supieron guardar su identidad cuando era una identidad abierta y a elección. Entonces, algunos rabinos, como el Hatam Sofer principalmente, que vivió en Hungría del siglo XIX, dice, si la modernidad hace que los judíos se alejen de la Torah, no hay problema. Entonces, todo lo que es nuevo está prohibido por la Torah. ¿Entienden? El Hatam Sofer que dice, lo más importante es cuidar, ¿qué es lo más importante? ¿Hacerse una persona moderna o cumplir la Torah? ¿Cumplir la Torah? Cumplir la Torah. Entonces dice, si por hacerse, si porque la gente se hace moderna, deja de cumplir la Torah, lo moderno está prohibido por la Torah. El modelo de él fue, o el estilo de esa enseñanza, es la misma posición que tuvieron la gran mayoría, o casi todos los rabinos importantes o líderes espirituales del pueblo judío en Europa del Este. ¿Qué es Europa del Este? Polonia, Ucrania, Rusia, donde estaban casi todos los judíos del mundo del siglo XIX, o por lo menos el 60 o 70% del pueblo judío en esa época vivían ahí. Entonces, los judíos que vivían ahí, ¿qué era lo que veían? O me hago moderno y pierdo parte de mi identidad judía o de mi identidad religiosa, o sigo siendo religioso y no me apego a la modernidad. ¿Está bien? Esa fue, había otras ideas, como la del Ravirsch, que uno puede ser súper religioso y súper moderno, pero las ideas del Ravirsch quedaron en Alemania, no salieron de Alemania. ¿Está bien? Entonces, lo que sucedió es, lo que sucedió ahí, es que cuando los judíos vieron que era o sigo siendo religioso o me hago moderno, la gran mayoría eligieron hacerse moderno, porque para hacerse moderno no había que dejar de ser judío, no había que convertirse en otra religión, y así el pueblo judío durante el siglo XIX, prácticamente, es algo que empezó en el siglo XIX y que llegó hasta el holocausto, digamos, este proceso, un proceso de más de 100 años, la gran mayoría del pueblo judío pasó a ser religioso, pasó a ser, y a él dejando acá, ¿está bien? Muchas gracias. Entonces, entonces de ser casi todos religiosos, pasó a ser que la mayoría dejó de ser religioso. Y un rabino que enseña acá, que enseña el Mahonmeir y a veces el Mahonor, el Rava Biner, él dijo en forma clara, que el pueblo judío pasó a ser, por como pasó a ser, de religioso o no religioso, por culpa de los rabinos, que no supieron cómo captar los nuevos espíritus, tal vez, que corrían en la nación. No sé si él lo dice por esto, porque rechazaron la modernidad o no, pero sí, el Rava Biner, dice en forma clara, por cómo fue la actitud rabínica, o sea, que fracasó en el siglo XIX, de cómo enfrentaban, tal vez, las nuevas ideas que traía el mundo y los nuevos desafíos, eso provocó que no haya respuesta dentro del judaísmo. Lo que quiero decir para esta introducción gigantesca al tema de Corbanot hoy en día, a mí me parece que si hoy en día establecemos que el judaísmo, para ser un judío que cumple bien las mitsubot y que va bien por el camino de la Torah, hay que hacer Corbanot, a mí me parece que con mucha gente puede llegar a pasar algo parecido de lo que pasó cuando se enfrentó el judaísmo religioso frente a la modernidad. ¿Entienden? Si voy a enfrentar, si para ser un judío religioso la única opción de ser un buen judío religioso es a través de los sacrificios, a mí me parece que a mucha gente le puede llegar a pasar algo parecido a lo que pasó ahí. Hay un pasucer en Tailin que dice et la sot la shem eferu torateja. Cuando es el momento, el tiempo et konayn, si, ayntaf. Cuando es el tiempo, el momento para hacer para shem cosas, a veces hay como que violar incluso la Torah. ¿Por qué? Porque a veces los grandes jajabim tienen que saber si lo que vamos a hacer va a ser acercar a la gente a la Torah en general o va a ser que se aleje. Esto nos puede hacer volver a shem a hacer o volver tal vez que los jajabim a veces cuando ven que se necesitan hacen decretos y fortalecen cosas y van a ser cosas que lo vamos a estudiar en este libro, en el libro de Esra, que también Esra va a hacer muchas cosas nuevas o que no las conocían o que no pensaban que eran una mitzúa. ¿Para qué? Para tratar de acercar a la gente en la Torah en los tiempos que él vivió. O sea, el sabio de cada generación tiene que saber qué hay que hacer para acercar a la gente a la Torah. Cuando a veces incluso hacen cosas que al mundo religioso estructurado no le parecen que es lo mejor. El mejor ejemplo del mundo que se puede dar me parece es el Rebe de Lugavich, Sihon Tzadik Lidraha. ¿Cierto? Las cosas que su grupo jazídico hace, no voy a entrar en eso porque son muchas clases, no son cosas que la gran mayoría de los otros grupos ortodoxos que se visten de la misma manera con un traje negro y con un sombrero están dispuestos a hacer y aceptan como legítimas. ¿Entienden? Pero sin embargo que hay mucha discusión si van a ir a hablar con gente que no son de Jabat van a ver que hay muchas de las cosas que la gente de Jabat hace los otros grupos religiosos no están de acuerdo. ¿Como por ejemplo? No, no, dije que no iba a entrar a eso, no caigamos en eso. Hay que saber ver por qué se trae el ejemplo y no en cada cosa metamos en profundidad porque si no no salimos más. Disculpa Andrea, como siempre soy malo. Sí, súper. Pero que cómo es que no debería ser un ejemplo. Antes de Yom Kippur no importa, Andrea, es suficiente saber que los otros, casi todos los grupos ortodoxos que se visten con sombrero negro y que están con trajes negros o campotas negros casi todos tienen alguna queja con distintas cosas que pasan en el grupo jacilco de Jabat Ubalich. No sabemos que no está haciendo las cosas bien. ¿Qué cosa? ¿Cómo sabemos quién está haciendo las cosas bien? No sabemos quién hace las cosas bien. El que a vos te dice Hacele jarrab Bistalec Minasafek que a vos te dice elegíte un rabino y sacate las dudas porque hoy en día Andrea, hoy en día no hay Sanedrín, no hay un gran tribunal rabínico que decide qué es exacto lo que hay que hacer. Pero simplemente les digo que el rabino Jabat Ubalich un gran líder religioso judío que vivió en el siglo XX ¿Está bien? Que vivió en el siglo XX hizo muchas cosas que los otros grupos religiosos o mandó a sus jacidim a sus discípulos a hacer muchas cosas que otros grupos no están de acuerdo y sin embargo hoy en día tal vez Jabat Ubalich es el movimiento judío mundial más conocido que tiene el pueblo de Israel. Entonces si van a hacer una encuesta entre todos los judíos del mundo decirme un grupo judío que conoces o que activaste o que viste puede ser que Jabat Ubalich era el grupo mayoritario y cuando Jabat empezó o cuando el gran líder de ellos empezó con esto tal vez era un pequeño grupo de solo unos poquitos miles de seguidores que nadie estaba de acuerdo con su cosa porque decían esto no es la tradición nuestra. ¿Está bien? O sea que les quiero decir que a veces el gran líder religioso tiene que saber ver cuando tal vez hay cosas de la Torah que al aplicarlas van a alejar a la gente de la Torah. Pero eso no es algo para que hagamos ustedes o yo sino que son decisiones que a veces hay que ser muy valiente para tomarlas. Volvemos acá y volvemos acá porque vamos a ver decisiones que Ezra tomó cuando vayamos estudiando esto. ¿Está bien? Siguiente. No me quedo claro. ¿Quiere decir que lo que hizo el Rebe fue para alejar? Fue para bien. No, fue lo contrario. Lo que estuve diciendo que es una maravilla lo que hizo el Rebe de Lubavitch lo que ha logrado. ¿Entendés? Cientos de miles de judíos están más conectados al judaísmo gracias al camino que él les legó a sus seguidores. O sea, lo que él hizo fue un éxito rotundo a nivel mundial inigualable lo que logró hacer. Pero con eso mismo te estoy diciendo porque tuvo la visión. Tuvo la visión. Pero con eso mismo te estoy diciendo muchas de las cosas que él mandó a hacer mucha gente dentro del mundo religioso está en contra. Necesito un ejemplo. No está en contra de... Haber mandado de su discípulo no sé. No está en contra de lo que digamos de la conclusión final de que la gente se acercan al judaísmo. Pero si tal vez están en contra del estilo lo que hacen. Andrea, para que duermas esta noche en el movimiento Jabat y Lubavitch de acuerdo a la Lajá en Shabbat a la mañana rezan en el horario que ya no puedas rezar. ¿Está bien? Eso es un ejemplo. ¿Está bien? En el movimiento Jabat y Lubavitch a veces hacen fiestas o encuentros en los cuales hay hombres y mujeres juntos. ¿Está bien? Muchos grupos dicen tan locos de hacer algo así. ¿Está bien? En el movimiento Jabat y Lubavitch tienen un montón de cosas que te puedo llegar a decir que tal vez hacen que otros grupos no están de acuerdo o que la Lajá clásica también piensa así. Yo en forma personal tal vez cuando no sabía tanta Lajá iba feliz y contento cuando me despertaba tarde al Minyan de Jabat y Lubavitch. ¿Está bien? Pero después que estudié un poco la Lajá y vi los horarios dije bueno los quiero mucho los de Jabat y Lubavitch cuando recen en el horario que la Lajá establece voy a ir. Pero tal vez lo que era Jabat me ayudó a mí en cierto momento cuando mi nivel era ni siquiera saber entender que había un horario de la Lajá que ahora hay que rezar en la mañana y después tal vez cuando crecí un poco más decidí que yo no era una persona de Jabat y Lubavitch entendí bueno está bien pero sé mirar que ellos están en conocimiento está bien pero listo hasta acá hasta acá con eso que era para que entendamos el tema todo este tema que es importante por eso dediqué tanto tiempo de el tema de que hay que buscar el objetivo final eso tiene que ser la visión de ustedes la visión acá de Ezra el objetivo final y no a veces perder el objetivo final por a veces todo tipo de cosas y cosas que tenemos en el camino y a veces las cosas que tenemos en el camino son pequeñas cosas pueden ser incluso Mitsuot Mideoraita que todo judío está obligado pero a veces el gran líder tiene que saber cómo actuar con esas cosas ¿bien? vamos al capítulo 5 acá el capítulo nos abre y nos trae también cosas que tienen que ver con personas que habían en esa época y a veces hay interacción entre distintos libros del Tanaj por ejemplo ¿qué libro se lee en Yom Kippur? y lo estudiamos juntos Yonah ¿no es cierto? Yonah Benamitay ahora si yo quiero buscar y lo conozco de otro lado en Yonah Benamitay sí figura en el libro de Melahín también figura Yonah Benamitay hay unos libros hay libros del Tanaj que son en nombre de los profetas y dos de ellos son Hagay y Seharia Seharia es el famoso profeta que dijo la Nebuah que es el símbolo del Estado de Israel que es la menorá con los racimos de olivos a sus costados ¿está bien? que el significado que es que no es ni con las fuerzas ni con los ejércitos sino con el Espíritu de Dios que el pueblo de Israel va a tener su fuerza entonces Hagay y Seharia son dos profetas y acá empieza el capítulo 5 recordándonos a ellos y dicen así entonces profetizaron Hagay el profeta y Seharia hijo de Hidó ambos a los profetas a los Yehudim o sea a los Yehuditas que había en Yehudá y Yerushalayim y en el nombre del Dios de Israel o sea una profecía para los que vivían en la región ¿pero eran Yehudís o no? ¿ambos a los dos profetas? no es que significa un segundito que cuando hay eh ¿Hidó? no bien no que los dos eran profetas porque cuando empieza acá en hebreo si te leo en hebreo no está en hebreo este capítulo incluso está en arameo ¿está bien? pero no importa este capítulo está en arameo y dice y o sea dice o sea o sea o sea o sea o sea o sea que los dos eran profetas eso es todo no es algo en especial ¿está bien? eso es lo que significa o sea la nevuela dieron para los Yehudim y para la gente de Yerushalayim ¿y por qué está en arameo? ¿qué? ¿por qué está en arameo? no escuché ¿por qué está en arameo? porque era también uno de los idiomas que que también se hablaban en sobre todo en Babilonia el Talmud que fue producido en Babilonia también tiene muchísimas partes en arameo ¿y el Yerushalmi está en hebreo? el Yerushalmi está no hay unas partes del Talmud y el Yerushalmi que también están en arameo porque después el arameo también pasó a ser la lengua de la región eso es lo que me acuerdo después me voy a verificar eso es lo que me acuerdo que el Talmud y el Yerushalmi también creo que tiene un poco de también tiene un poco de arameo después me voy a fijar si me equivoqué me rectificaré lo que sucede es que casi el Talmud y el Yerushalmi casi no se estudia ¿está bien? ¿qué? porque el Talmud Babilónico es mucho más explícito mucho más amplio y fue el Talmud que fue aceptado digamos no es que no hay que estudiarlo del Yerushalmi pero ya llega tal vez a personas que profundizan mucho 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 ¿es para otro nivel? ¿qué? ¿es para otro nivel de... para las personas no es para otro nivel no es para otro nivel es un poco distinto y la costumbre en las yeshivot por ejemplo no hay ninguna yeshiva que yo conozca por lo menos que hay que las clases comunes sean del Talmud y el Yerushalmi tal vez hay una clase especial de un tema específico pero casi todo es el Talmud de Yerushalmi pero no importa no nos... otra vez traten de no preguntar preguntas que nos vayamos tanto de temas ¿está bien? esto es profeta y comenzaron a edificar la casa de Dios que está en Yerushalmi y con ellos estaban los profetas de Dios que les ayudaban un segundito la profecía tal vez que dieron ¿está bien? estos profetas era que tenían que edificar el Betamigdash entonces por eso se nos dice inmediatamente que ellos profetizaron y los líderes nacionales empezaron con el trabajo de alentar al pueblo también a edificar y después acá dice con ellos estaban los profetas de Dios que les ayudaban o sea era muy lindo ¿no es cierto? el profeta dice hay que construir pero no está sentado en el sillón ustedes vayan a construir sino como que son parte íntegra de esto y van a ayudar y estar con ellos y en aquel mismo tiempo vino ellos Tatnay gobernador de Aken del Río y los colegas de ellos y les dijeron así ¿quién nos ha dado orden para edificar en esta casa y para acabar de hacer ese muro? o sea ¿quiénes vienen? vienen los tal vez los líderes de la región que dependían de quién o que estaban en contacto con quién con los persas y dicen ¿se acuerdan? la parte diplomática la parte diplomática los que estaban en contra de construir el Betamigdash habían ido a acusar y habían dicho oh cese de actividades la construcción se para que habíamos visto entonces acá o sea como que disculpen desde arriba dijeron que no se construye de repente ¿qué pasó? vino el profeta y ustedes entienden como diciendo ¿quién es acá el jefe? ¿quién es acá el jefe? ¿quién da las órdenes? ¿ustedes hacen lo que quieren estimados y queridos judíos? o el gobierno persa es quien dice finalmente lo que se hace aquí o sea como que esto es lo que los vienen a desafiar entonces le respondimos del mismo modo ¿cuáles eran los nombres de los hombres que hacían esta obra pero el ojo de su Dios estaba fijo sobre los ancianos de los juditas de manera que no les hicieran cesar hasta tanto que la causa viniese ante a Yavish y entonces contestaran por cartas sobre esto o sea acá por otro lado ¿qué nos dicen? mientras está esta esta discusión como que Dios los protege de alguna manera y los ancianos los que tienen influencia sobre el pueblo hacen que no cesen con el trabajo ah hay un problema como lo que yo me imagino es cuando les vienen a decir esto ah hay un problema de verdad como que algo así puede ser que se habían olvidado porque se acuerdan la clase pasada les había dicho que habían varias generaciones entre que cesó el trabajo hasta lo que sucedió acá entonces ah no sabíamos nosotros no lo construíamos porque no teníamos fuerza o porque pensábamos que no se podía por nuestros profetas pero entonces dijeron continuemos vamos a preguntarle a Daríabes que les dije que era Darío ¿está bien? entonces de acuerdo a algunas predicciones se le dice así entonces vayamos a Daríabes a preguntar ¿sí? qué es lo que hay que hacer y que todo esto sea por escrito ¿está bien? entonces continuamos acá en el pasú 6 copia de la carta que Tantay gobernador de Aquende del Río y Shtar Rosnay y sus colegas los afarjaitas que estaban de Aquende del Río enviaron al rey Daríabes le enviaron la carta pues y fue escrito así en ella o sea nos traen acá una copia de lo que fue la carta al rey al rey Daríabes toda suerte de prosperidad o sea que tenga mucho éxito en todas sus cosas sea notorio el rey que fuimos a la provincia de Yehudá a la casa del gran dios la cual se está edificando con piedras pesadas y se va poniendo los maderos en las paredes y esta obra se hace con diligencia y va prosperando en las manos de ellos ¿qué se imaginan que quiso decir cuando está diciendo que están poniendo piedras pesadas? se están poniendo todos en función de la construcción que está muy permanente el tema ¿qué? que está permanente el tema yo no pienso que es eso que es algo duradero piedras pesadas porque están todos en dirección a eso están decididos no ¿no? que es algo duradero para siempre piensen un poco mente del antiguo del Medio Oriente de hace miles de años están trabajando mucho ¿qué pasaba entre un pueblo y otro todo el tiempo? piedras muy bien ah que querían entrar ah que se están fortificando muy bien entienden de una manera está diciendo ellos dicen que están haciendo un templo pero acá que están poniendo acá están haciendo una fortaleza están haciendo una fortaleza piedras pesadas ¿qué le importa problema de los judíos? ¿no es cierto? si quieren poner piedras livianas o piedras pesadas total ellos las cargan ¿entienden? a mí me parece que quiere como que quiere decir eso en la carta entonces le dice que está prosperando en trabajo entonces preguntamos a aquellos ancianos diciéndoles así ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa? y para acabar de hacer este mudo o sea ¿quién pregunta eso? ¿los chombronitas? ¿y quién les pregunta? acá no ¿se de acuerdo a lo que veo acá? no, ellos no eran chombronitas a mí me parece que ellos acá que eran gobernadores regionales a mí me parece que eran gobernadores regionales que por supuesto estaban bajo el mando de Darío ¿sí? de los persas y del rey Daríavish ¿bien? entonces bueno acá le manda la carta pasa el pasuje 10 ¿tienen la hoja? ¿la otra hoja? creo que se dieron dos hojas porque tiene la semana pasada toda una hoja entonces dice les demandamos también los nombres de ellos para hacértelo saber escribiéndote los nombres de las personas que los dirigen o sea acá todo el que tomó la decisión de empezar con esta obra que se haga responsable y si Daríavish el gran rey o emperador querés saber quién fue el que no hizo caso a la orden que existía querés saber quién incita a este pueblo a construir una muralla y a construir esto estos son los nombres de la gente que está haciendo esto muchas veces cuando uno lidera alguien tiene que tomar la responsabilidad de lo que uno está liderando ¿no es cierto? como cualquier jefe todos nosotros los que estamos acá no hay nadie acá de España en este momento todos los que están acá venimos todos de Latinoamérica y en algún momento durante el siglo XX hubo un terreno militar en todos los países de Latinoamérica ¿está bien? en algún momento por lo que yo conozco de historia tal vez me equivoco y en algún país de Latinoamérica no hubo dictogramita lo que yo conozco o lo que me acuerdo es que en casi todos hubo en algún momento durante el siglo XX y uno de los lemas que a veces gente del pueblo tenía es depende de qué país no te metás no te metás ¿sí? el que no toma parte de grupos que están en contra del gobierno como de alguna manera nada le sucederá es como un lema popular a veces que había entre gente que no querían pelear por sus ideales tal vez o no querían liderar algo porque sabían que si uno lidera algo uno puede llegar a pagar un precio personal muy alto ¿entienden? y acá es como que agarran ellos son los responsables de lo que acá está pasando o sea no como que acá no es que podemos decir ah era un un judeofobio o uno que odiaba a los judíos y querían que le hagan daño o un mal a todos los judíos no vemos a alguien que no le gustó lo que los líderes estaban organizando o haciendo para el pueblo y no como que está bien bueno la vez pasada habíamos visto un poco en la diplomacia un poco sí quisieron recordar que este pueblo era un pueblo que era rebelde y que muchas veces se rebeló contra quien los dominaba pero acá están hablando de los líderes y sigue la historia en el Pazuc 11 y de esta manera nos volvieron a dar respuesta diciendo nosotros somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que fue edificada estos muchos años antes de ahora la cual un gran rey de Israel edificó y acabó o sea quien hizo esta casa Shlomo ¿no es cierto? o sea nosotros que hacemos no estamos siendo rebeldes o sea que queremos hacer queremos continuar la obra del gran rey de Israel o sea el gran rey de Israel que edificó y acabó la obra ¿quién fue? Shlomo Amel es el rey Shlomo el rey Salomo entonces continúan ellos y dicen acá cuentan sobre la destrucción sin embargo por cuanto nuestros padres provocaron a ir al Dios del cielo o sea por el comportamiento del pueblo de Israel hacia Dios él los entregó a manos de Nebuchadnezar el Castita rey de Babel el cual destruyó esta casa y deportó al pueblo a Babel o sea acá empiezan a tener una lección de historia este es un lugar histórico de nuestro pueblo el gran rey la construyó todo esto estuvo edificado y funcionando hasta que vino hasta que por nuestra propia culpa o de nuestros antepasados hacia Dios Dios decidió que este lugar se destruya vino el Bujadnezar que era un casdeo que era el rey de Babilonia y él destruyó y nos deportó a Babel a Babilonia y ahora continúa la lección de historia no obstante en el año primero de Korash rey de Babel el rey Korash dio orden para redificar esta casa de Dios disculpen Korash ¿de quién era rey? de Persia ¿y qué dice acá? de Babel ¿qué pasó? o conquistó o se puede decir el gran rey quien era también el rey de Babel o sea entienden como que era el emperador pero al dominar todo ahora o sea nosotros ¿qué quiso decir tal vez acá? ¿qué quisieron decir los que contestaron acá? nosotros fuimos llevados fuimos puestos en Babel por la potencia mundial del momento que era Nebuchadnezar y la potencia mundial que después pasó a ser el rey también de Babel fue Korash él permitió y dio la orden de reedificar esta casa de Dios ¿está bien? y también les cuentan cosas que ustedes ya saben y también los vasos de oro así de plata de la casa de Dios que Nebuchadnezar sacó del templo que había en Irushalay y los hizo llevar al templo de Babel o sea los envió desde Babel hasta donde hasta el el templo y los sacó el rey Kolf del templo de Babel y fueron entregados a uno llamado Sheshwaza a quien él había puesto por gobernador o sea hizo un envío oficial diplomático de elementos o utensilios que habían sido robados y sacados del Betamigdash para que volvieran ¿listo? o sea que lo que vimos acá es que Koresh hizo sacó hizo el decreto oficial para que devuelvan los utensilios para que devuelvan los utensilios los cuales habían sido sacados del templo y acá en el Pazuk 15 dice bueno como él los dijo que había que tomarlos y depositarlos en el templo de Irushalayim cuando se ha construido y se ha reedificado la casa de Dios en su lugar entonces acá terminan con esta parte histórica y vino Sheshwaza que era como el representante acá de Koresh y echó los cimientos de la casa de Dios o sea ah vos querés saber por qué empezamos por qué construimos esta casa nosotros solo queremos terminar lo que empezó a ser el delegado de quien del rey de tu propio imperio una manera muy conocida que tenemos todos los seres humanos cuando queremos aplicar un poco de marketing o diplomacia o todo tipo de asociaciones es querer mostrar a alguien lo que yo quiero hacer la base viene también de las cosas que vos crees ¿entienden? o sea lo que yo quiero hacer no es distinto a lo que vos perteneces no es algo totalmente ajeno a ti ¿entienden? entonces cuando acá ellos tienen que explicar por qué están haciendo el templo ¿qué están haciendo? ellos están explicando que ellos están terminando lo que empezó a ser el delegado de el emperador de Persia eso es lo que yo encuentro acá está bien que están diciendo y el último Pazuk el 17 dice ahora pues si parece bien al rey indáguese en la casa de los tesoros del rey que está allá en Babel y si es cierto que por el rey Koresh fue dada orden para edificar esa casa de Dios en Yerushalayim y remítasenos la voluntad del rey acerca de esto o sea estimado y querido rey revisar los archivos fíjate lo que dijo tal vez el creador de tu propio imperio el fundador el que hizo que Babel pasa a ser parte de tu propio imperio fíjate que todo lo que estamos haciendo es lo que él nos dio el permiso y que nos envió los utensilios para que los usemos y el cual mandó a su enviado para que se empiece a construir esta casa o sea si ellos saben hacer diplomacia nosotros los judíos también sabemos hacer diplomacia ¿entienden? porque el capítulo es muy interesante ¿no es cierto? delegaciones diplomáticas en el libro de Ezra que tienen hay cosas que a nosotros nos parece que son parte del mundo moderno porque no conocemos suficiente el mundo antiguo ¿está bien? pero en el mundo antiguo vemos que también había el gran imperio que dominaba la región y como tanto una parte como la otra parte tratan de hacer ver sus posturas y tratan de que el gran imperio esté de su parte y que los apoye ¿está bien? bueno aquí me parece que terminamos con el capítulo 5 hasta acá por hoy la clase próxima besatashem haremos el capítulo 6 la clase la clase